...que se ha llevado a cabo este mismo año, el estreno durante el musical musicalport del musical Mamma Mía, que demostró que la implicación de los músicos, de los coralistas y de los directivos es capaz de lograr, en colaboración con otras asociaciones, como era el caso del Grupo de Gimnasio Estética, grandes cosas. Y aún se ha ocurrido también con otras colaboraciones, por citar sólo una, la que ha mantenido con el Centro Aragones. Momentos mágicos que a buen seguro van a quedar grabados en la memoria de muchos de nosotros. Pues por haber logrado en sólo 10 años consolidar un proyecto musical en Puerto Besajundo, ser lugar de encuentro y punto de formación musical para centenares de pequeños y mayores, por entender que la cultura musical es algo que debe ser potenciado y mostrado. A través de espectaculares actuaciones recibe el Premio a la Cultura 2014, la Unión Musical Porteña, para recoger la venida de su presidente, Lorenzo Peláez, acompañado de algunos directivos. Se lo entregará a José María Carrasco, gerente de CONSA. ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. Gracias.